Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada, la edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos. Y el hombre los años viejos, el dolor los lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu sangre mi viejo. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amor. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. ¡Gracias! 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 Si no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. ¡Gracias! Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido. Mil lágrimas faltan si lloro por ti. 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 ¿A quién le va a pagar el salón, tío? Para Arlín. ¡El salón! ¡Mira que las flores se están marchitando! Se te fue un amigo que estuvo contigo. Fueron muchos años. ¡Mira cuánta gente vino con papá! Quieren despedirlo porque ya se va. Soñé una canción y es para el viejo. Por si no lo saben, la confusé yo. Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día. Aquellos consejos que me dio mi viejo. Nunca se me olvidan. Recuerdo ese tiempo cuando yo era niño. Oigo sus regaños y no más me río. Nunca olvidaré al ser que... No hay dolor más grande que perder un padre, dijo un día un amigo. Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo. Sientes en el alma un dolor profundo.